¡Felicidades! ¡Feliz noveno aniversario! ¡Y feliz cumpleaños, Mario Arias! ¡Super Mario Arias! ¡Te invita a tu amigo, Mario Arias! ¡Así te cantará, Mario Arias! ¡Este domingo 17, 17 de diciembre! ¡En tu local exclusivo! ¡Canta Perú! ¡Ex conciertos desde el mediodía! ¡Llega! ¡Sí llega! ¡Borracho! ¡Sos perdidos! ¡Me dicen! ¡El cantautor más romántico y chesnero! ¡Cristiana Pazas! ¡Si tú te vas a amor! ¡Me corto la cena! ¡Giovanita Noemí! ¡Borracha y borrachita! ¡Me dicen por ahí! ¡Martita Corazón! Ya sabes que soy solo, no soy marido de nadie ¡Luciano Ramos! ¡No quiero festejarme! ¡No quiero ferirme! ¡Martita Capaza! ¡Qué pensabas de mí! ¡Qué linda parte que quitarla! ¡Centella! ¡El Matador! ¡Fabi Corazón! ¡Lor del Camarra! ¡Rafael Aventura! ¡Florcita de la Udión! ¡Tal vez por mi juventud me ilusioné! ¡Prisonero de la Udión Rony! ¡Y los super ángeles del sur! ¡Ror de María Domínguez! ¡Vamos a ser una idiota de llorar por tu amor ¡Carmencita de Esfilar! ¡Rati Belande! ¡Clemente Chávez! ¡Con el Jucas Canzulema! ¡Animación de... ¡El Ruso! ¡El Dinámico! ¡Rica Pollada! ¡Salud con todos los invitados! ¡Y padrinos! ¡Este domingo 17! ¡17 de Diciembre! ¡En tu local Canta Perú! ¡Ex conciertos! Avenida Sepulvera 131 Miraflores ¡Desde el Mediodía!